A todo el mundo le encanta, a las personas, lo que se quejan mucho es que nos damos abasto, es demasiado, demasiado pedido. Hola chicos, qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos explorando uno de los sabores más deliciosos y auténticos de toda Latinoamérica. Les estoy hablando de Pollo Campero. Pollo Campero fue fundado en Guatemala en 1971 y desde entonces se ha expandido a nivel internacional, convirtiéndose en una de las cadenas de restaurantes de pollo más reconocidas en América Latina y ahora en Estados Unidos. Para poder hacerlo bien, hay que dar más en la acción, perseverar y trabajar para dar siempre lo mejor. Pollo Campero, una gran familia que trabaja duro para hacer las cosas bien. Gira a la derecha con dirección a Northwest 183 Street, Miami Gardens Drive. A continuación, gira a la derecha. Nos encontramos en Miami, una de las ciudades con más diversidad culinaria de todo el mundo. Pero vamos a sumergirnos en esta ocasión en la experiencia de este icónico restaurante. Los seguidores habituales del canal saben que cuando fui a El Salvador tuve la gran oportunidad de conocer este restaurante, que goza con muchísima popularidad en el Pulgarcito de América. Mi familia de vivir a Los Carlitos, miren nada más y nada menos dónde estoy. Se ve así de esta manera. Ese es como el logo. ¿Qué usted cree que es mejor? ¿El Pollo Campezo o el Pollo Campero? No, 100% el Pollo Campero. ¿Usted cree? Sí. Así se ve más o menos el interior del Pollo Campero, así que vamos a degustarlo a ver si es verdad que es bueno. Chicos, así se ve la comida que nos extranjeron. Este es el Pollo, papitas, pancito y colo, que es como una ensaladita de col. ¿Qué es el Pollo Campezo? ¿Qué es el Pollo Campezo? Algo muy interesante que tiene esta tienda donde estamos hoy es este número que ven aquí arriba. Y es que es la tienda número 100 en todo Estados Unidos. Definitivamente la especialidad de la casa es el Pollo Frito, pero puedes tener acompañantes como arroz frijoles y plátano maduro, aunque es mucha más grande la variedad. Si venimos a Pollo Campero, no es solamente para probar su delicioso pollo, sino también los postres. Y como no podían faltar, tengo invitados de lujo, de alfombra roja. Miren quién está aquí, muchachos, el equipo de El Salvador. Estamos todos aquí porque no podían faltar. Yo pienso que va a estar mejor que el Pollo Campero de El Salvador. Buenas expectativas. Vamos. ¿Cuál es la mala noticia que me tienen? No hay papas fritas todavía. Imagínense, Pollo Campero sin papas fritas. Pero bueno, no importa, seguro podemos resolver y podemos probar algunas de las otras cosas que hay. Es que en media hora que llevo aquí aproximadamente, el número de personas que he visto ha sido increíble. Esto está abarrotado, muchachos. Así se ve el local más o menos. Ahí lo pueden ver. De verdad, ha sido una completa sensación aquí en Miami Garden. ¿Cómo ha estado funcionando esto? Poman la orden y el counter con los muchachos que están allí. Ellos cobran, ponen después este cosito en la mesa, con el número de la mesa. Y pues tipo McDonald's, ¿no? Después viene una persona y te trae el servicio, o sea, la orden hasta la mesa. Hasta este momento, eso ha funcionado bastante parecido a cómo estaba allá en El Salvador. ¿Ha tenido mucha aceptación desde que abrió esta tienda? Muchísimo. A todo el mundo le encanta, a las personas, lo que se quejan mucho es que nos damos abasto. Es demasiado, demasiado pedido. A todos les gusta muchísimo, pero si lo hubieran hecho más grande fueran millonarios. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, latinoamérica completa. Muchísimo. Ustedes lo conocen porque en todos esos países es guatemalteco restaurante y en todos esos países tienen mucha aceptación. Pollo con acompañantes, yuca frita, coleslaw y horchata de bebidas. Ahora, dientes a la acción. Bueno, llegó la hora, la verdad señores, vamos a probar en honor a todos los salvadoreños pollo campero. Aquí, en Miami, esta vez. ¿Papuede estirarlo ahí? Tocito. Esto está espectacular, esto está de lujo, es algo de otro nivel, señores. Robert, ¿cómo está? Tambor y rico. ¿Te dejo algo? Sí, sí. ¿Tú no necesitas como Johnny Monster? El picocito para que le lleve el tamper. Espectacular. Siempre que podamos echar una mano, vamos a darle. No podíamos irnos sin probar el flan, que también es una de las especialidades de pollo campero. Viene así, como en este recipiente, que ven aquí. Está más barato esto. Es súper cremoso. Salir. ¿Qué cosa tan deliciosa? Increíble, señores. Tienen que venir y probar esto. Desde sus comienzos en Guatemala hasta convertirse en un fenómeno global, Pollo Campero sigue satisfaciendo a sus clientes. Con sabores auténticos y una experiencia culinaria inigualable. Si andan alguna vez por aquí por Miami, no duden en visitar Pollo Campero para un completo festín latino. Familia, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura culinaria. No olviden suscribirse a este canal para más contenido. Y como siempre les digo, comparte, comparte y comparte. Que el que comparte siempre tiene más. Chao, chao.